Hola amigos, bienvenidos a Sazón Alcocer y más. Aquí saludándolos e invitándolos a preparar hoy una rica agua de kiwi. Ya están los calores a todo lo que dan y les he comentado que yo soy un poco floja para comerme la fruta, pero soy muy buena para echarla a la licuadora y hacer mis aguas frescas, etc, etc. Entonces amigos, sin más, vamos a pasar a preparar esta agua. Aquí tengo yo 7 kiwis, ya están peladitos, listos para la licuadora. Tengo azúcar y en esta jarra nos caben 4 litros de agua. Yo tengo 3 aquí y 1 acá en mi licuadora. Vamos a ponerle azúcar. Yo le voy a poner un cucharón de azúcar. Primero que nada vamos a endulzar el agua. El azúcar amigos, les aclaro que me gusta decirles siempre que lo hagan a su gusto. Si a ustedes les gusta bastante dulcecito, ponganle más azúcar. A mí me gusta más que resalte el azúcar de las frutas. Entonces aquí yo voy a poner en mi licuadora los kiwis y voy a pasar a moler. Ya una vez licuados o molidos, como ustedes quieran llamarlo. Aquí yo voy a dar bastante vueltecita a el azúcar que se diluya bien. Tengo un colador amigos, a mí no me molestan las semillitas negras. Se ve un poco feo, pero vamos a tratar de quitarle poquito. Vamos a pasarlo por este. Parece que no, pero yo pensé que, miren, si se quedaron bastantes aquí. Voy a ayudarme de una cucharita para despegarlos. Y vamos a poner el resto. Esta fruta amigos, para mí es un poco acidita. Por eso me gusta hacerla en agua y ponerle azúcar. Así es de que igual les aconsejo con sus niños, pueden darse ciertas mañas para que se tomen las cosas. E incluso, miren, pues ya está lista. Amigos, solo voy a pasar a ponerle unos hielitos y a disfrutar esta agua de kiwi. Los invito, ya vieron lo fácil que es prepararla. Y los veo en un próximo video. Se despide, Marta Alicia, sazonal cosonimas. Bye.